Les habíamos dicho ya hace algunos meses que Adamari López había sido intervenida comiéndose un globo, también les habíamos dado información sobre una cirugía. Aquí lo delicado de la situación, comadres, cada una nos podemos hacer la cirugía que podamos pagar y que nos dé la gana. Obvio, si nosotros promovemos eso. Claro, pero aquí lo delicado fue que también les dimos a conocer que Oprah Winfrey estaba hablando con Adamari diciéndole que le iba a retirar la promoción de su método para bajar de peso porque desde que había puesto a esta señora como speak person ella estaba subiendo de peso en lugar de bajar. Claro. Se hizo un escándalo, vinieron varios ataques, entonces ella llegó a censurarnos en redes sociales, en YouTube, me refiero a Adamari, valiéndose de una fotografía que tuvo que ir a buscar al fotógrafo para que fueran derechos de autor y pues lo que quería era, lo que consiguió en un principio, pero ya después que pudimos arreglar esta disputa ya está nuevamente el video si usted lo quiere ver. Pero aquí la situación es que esta señora le miente a su gente ¿para qué? Para vender, para agarrar sus sponsors, ya que les estaba diciendo que era con un método de ejercicios y de alimentación cuando les habíamos dado nosotros a conocer que había sido una intervención. Y hoy, Olga Tañón, la merenguera de fuego, ¿su compatriota? Lo confirma. Adelante. Dicen que ahora está de moda la operación, pero no tan de moda porque esta operación se ha hecho hace un montón de años, igual que el balón gástrico, yo tuve una amiga que volvió a engordar hasta el doble de lo que era antes cuando se hizo el balón gástrico. Pero en el caso de Adamaris, cuando se hizo el balón, bueno, según me dice la gente que se hizo el balón Adamaris, es porque también ha tenido un régimen de ejercicios que también le ha ayudado un montón. Las otras artistas que también siguen haciendo ejercicios pues nos ayudan. ¡Ay, Olguita, Olguita! Llamen a Adamaris para que le meta una demanda. ¡Ay, Dios mío, que la acaba de soltar! ¿Pero será que lo hizo Adrede o lo hizo que se le salió? Bueno, Olga Tañón está metida en un rancho en Orlando que debe estar aburrida y hace estos TikTok y está en su mundo, pero tiene información, debes saber, obviamente, que sí, que se hizo... Lo que se hizo. Lo que se hizo porque ya son boricuas y se conocen, son de la... Bueno, están todas en Florida, así que imaginate, Lisa, que la balconeó así a Adamaris, que lo tenía súper guardado. By the way, Adamaris no nos trató bien. ¡Ay, comadre! Bueno, reportero, ese reportero que... Mi amor, soy Javier Serianis, fui el que te descubrió el tarro en los cuernos que te metió Luis Fonsi, ¿te acuerdas? Gracias a mí te pudiste divorciar bien. Soy yo, Adamari. Adelgazaste el cerebro también, no, no. Pero vamos a continuar, comadre, que continúe ahora la música de tensión porque es que nos vas a contar. ¡Viene el gol, viene el gol! Señoras y señores, Diego Armando Maradona y estas bioseries que están calentando las plataformas audiovisuales. ¿Vos la viste la serie de Maradona? Buenísima, comadres, buenísima, se las recomiendo por Amazon. ¿Por qué? Porque veíamos por primera vez, veo una serie que retratan al personaje real. No como la de Luis Miguel, no como la que ahora quiere hacer Gloria Trevi. Silvia Pinal. Nosotros en esa serie llegamos a ver a Maradona besando hombres, a Claudia que sí la hizo sufrir muchísimo, pero también ella controlando el dinerito. Vimos a un personaje real y todo esto es, Javier, porque Maradona precisamente fue quien cedió los derechos a esta compañía antes de morir. Por eso, señores y señores, hay fuerte demanda, fuerte demanda en corte por la serie de Amazon Prime de Diego Armando Maradona. Pongamos los papeles en la bandeja del escándalo. Y en exclusiva, una exclusiva más aquí de Chisman, no like. La productora es la que tenía los derechos, se lo vende Amazon, la serie, y la familia ahora está indignada. Vamos a leer, aunque sea algunos parrafitos. BTF afirma que no puede entregar el documento a menos que Amazon dé su consentimiento para la producción de dichos registros. Amazon, a su vez, ha proporcionado un correo electrónico al abogado que suscribe con el fin de confirmar que el difunto, y por lo tanto el estado del difunto, no tenían derechos residuales en la serie de televisión. Claro, porque querían como una bioserie como Fresa, Light, La Guada. Adelante, Leito. Por lo tanto, los representantes personales solicitaron respetuosamente que el tribunal dicte una orden que obligue a BTF a cumplir plenamente la citación de BTF y producir todos los documentos que correspondan, incluido cualquier acuerdo entre Amazon y BTF relacionado con cualquier proyecto de televisión y audiovisual basado en la historia de vida del difunto. Guau, guau, qué fuerte esto, de verdad, esta serie es un éxito, pero bueno, cuando demandan a esta plataforma que tiene mucho dinero, o sea, la productora es la culpable, pero realmente es un tema bien complicado. Bueno, esto es Diego Armando Maradona. Elisa, me olvidé de decirte una cosa. Me acordé de la bioserie de Silvia Pinal, un tema. Jaime Camil, padre, también salió con la argentina Diana Short y compartió a Diana Short con Fernando Frade, el de Silvia Pinal. Miren qué lindo como todos están acostándose unos con otros. Me encanta, Alicia. Es una gran cama donde todos duermen y todos disfrutan. Vamos a continuar, mi querido güero, porque con el libro El Último Rey, ¿qué fue lo que declaró Vicente Fernández Jr., Javier? Para mí fue tibio, es decir, no sé, no le dijo, esta escritora está mintiendo, es una descarada, lo que sea, porque se acuerdan que fue el libro sobre la biografía no autorizada, que prácticamente está diciendo que Gerardo supuesta y alegadamente secuestró a Vicente. Vamos a ver qué dice, para mí es tibio. Vamos a ver. Leito. Dice, Vicente Fernández Jr. rompió el silencio sobre el libro que relaciona a su familia con los traficantes. Yo nunca hablé con esta periodista, sí, sí me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar. No tengo más comentarios. Bueno, muy bien lo que hizo. No, pero aquí hay dos teorías. Lo contactaron. Sí, aquí yo tengo una teoría, para mí es evidente esta teoría, que ya está, obviamente, toda la familia y Vicente Fernández apoyando y en contra del libro. Pero tú tienes otra teoría, ¿no, Javier? Bueno, él no se va a tirar contra Gerardo así directamente jamás. Acuérdense que los Fernández son políticamente correctos. Ellos están peleados entre ellos y ellos siguen siendo la familia unida, ¿no? Pero cuidado porque aquí se va a destapar la olla. El libro ya no llegó, ¿eh? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compártete! Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.